Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Cristo y esto es Postres y Compas, un canal donde invito a un compa a preparar un postre conmigo. En esta ocasión tenemos a Silvia. Silvia, la conozco, voy a decir, desde la secundaria o que quizá fuera que sea desde la primaria, pero creo que nunca nos tocó en el mismo salón, ¿no? No, fue en la secundaria. En la secundaria, sí. Y sobre todo, la conozco de ti, porque tu papá fue mi primer coach de fútbol americano, entonces pues eras la hija del coach, ¿no? Sí. Entonces, este, ejercías cierto poder sobre nosotros a través de tu papá, que seguramente tu papá ni se asomaba, ni nada, pero es la hija del coach, por favor, nadie la moleste, todos respondemos al coach. Entonces, como en la escuela, varios estábamos en ese equipo americano, pues sí, eras la hija del coach. De ahí saliste y tú te fuiste a Alcebatis. Alcebatis. Y después a estudiar en la universidad, que fue en la universidad, que fue en la universidad, en la universidad, pero para maestra, ¿no? No. ¿No? Estudié, estudié para diseño gráfico. ¿Cuál? Sí. ¿Y cómo acabaste maestra entonces? Ahí te voy. Yo ya tenía este preparado, pues mi papá habló con la directora y se hizo ahí para poder ser maestra en la universidad de, 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 escuelas de maestros. Ok, la normal. Ah, la normal. Pero yo le dije a mi papá. Tú me eras maestra en la normal. No, 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 no. Mi papá, como es maestro también. Sí. Sí, sí, sí. Entonces habló con la profesora, ahí te he que pase a casa. Ok. Entonces, yo ya tenía cupo ahí en la universidad. En esa universidad. En esa universidad. Pero yo le dije a mi papá que no, que quería estudiar diseño gráfico. Querías pasar hambre y estudiaste diseño gráfico. Sí, ajá. Y después, este, me metí, mi papá pues habló con la profesora de ahí, pues ahora sí que ya no tenía cupo, bla, bla, bla. Me metí a la universidad, terminé la universidad, este, me eché cuatro años, tres meses. Y... Pero terminaste la carrera de diseño. Terminé la carrera de diseño. Y después hice la nivelación pedagógica para poder hacer maestra. Ok, entonces hiciste como vamos a hacer un examen de... No, me hice, hice dos años más. Ok. Después, bueno, como nivelación, es una nivelación pedagógica. Entonces, se tomaron ciertas materias, te revalidaron y... No, hice, hice como una mini carrera de como va a ser maestra. Ok. Y le dijeron de qué. Entonces, me eché, me eché cuatro años, tres meses, más dos años más. Y me mejoré como maestra y me dijeron mi plaza. La plaza ahí es de secundaria. Ok. Soy de secundaria, tengo mis cuarenta horas. Sí. En servicio y, este, frente al grupo. Y soy maestra de dibujo técnico. Eso es... De tecnología. Esa parte que, donde mencionas, cuarenta horas, frente al grupo. Esas son muchas cosas, muchos términos de sindicato que no se manejan normalmente con la población civil, vamos a decir. Bueno, sí, eso, o sea, tengo ocho horas por grupo, también. Son cinco grupos los que tengo. Y son los que no trabajo con ellos. Ok. Y esta parte que mencionaste, frente al grupo, hay otros que no están frente al grupo. No, ellas son solamente, están cubriendo interinatos. Están frente al grupo, pero les pagan por horas. Ok. En cierto tiempo. Son seis, seis, seis meses, le cortan y vuelven seis meses y le cortan. Nosotros no, nosotros somos citas, ¿no? Corrido todo. Corrido todo, hasta que te jubiles. Que es pasado mañana, ¿no? O sea... Que dentro de treinta años... Cuando, sí, a los veinte años, dices a treinta años, pero, o sea, nuestra edad ya es, este... Anteriormente eran veintisiete años o veintiocho años, tres, seis meses y dos días. ¿Cómo se jubiló mi mamá? Ok. Veintisiete, sí, sí, claro que sí. Mi mamá es maestra jubilada. ¿Verdad cuánto era? Veintisiete. Siete años, seis meses y dos días. En este caso cambió todo. Porque así era. O sea... Así te jubilabas con la edad que tuvieras. Estaba con Gaspar. Sí, 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 claro. Pero ahora, gracias a nuestro presidente, la edad pública. ¿A este actual? Sí. ¿A este lo mandó? Lo mandó. ¿Es treinta años o edad mínima de cincuenta y cinco o es treinta años y...? Si tienes cincuenta y cinco años y tienes treinta años de servicio, te puedes jubilar. Ok. Cuando tú tengas cincuenta y cinco años y esto sin sacar, sin llegar a cálculos nadie. Cuando tú tengas cincuenta y cinco años, ¿cuántos años de ejercicio o de haber trabajado docente de docencia vas a tener? Aproximadamente treinta y dos años. Treinta y dos años. Entonces, tú el día que cumplas cincuenta y cinco dices... Ay, como que yo hace dos años estoy esperando esto. Sí, ya. Ok. Ya, definitivamente ya es... Ya. Es más, si tuviera ahorita los cincuenta y cinco años, o sea, cincuenta y cinco y dos años de edad. Y los treinta. ¿Y los treinta años? ¿Saben qué? Con permiso ya me voy. Porque es demasiado, los jóvenes ahora no son los jóvenes de nosotros. Nah, eso decían también de los jóvenes de nosotros. Cuando éramos jóvenes nosotros también decían lo mismo. Sí, pero quiero que sepas que hoy la verdad sí ya es demasiado el estrés. Los padres de familia no nos ayudan de nada. Estamos sobre nosotros. Y todo quiere cambiar. Esto es una caja para todos, ¿eh? Todos quieren, todo quieren cambiar, todo quieren, o sea, y no, era verdad. Ya es demasiado el estrés. Antes chupaban nosotros, chupábamos la juventud. Bueno, por eso es mi mamá, chupaba la juventud se puede decir así, ¿no? No sé. Bueno. No, no sé de qué te vas a hablar. El hecho de que no llegabas tan cansada a tu casa. Ok. A eso garantía. Ok, ok. Ahorita el estrés, el estrés, el estrés, no antes. El estrés. Todo eso, la neta, está súper cansado. En lugar de salir y seguir tu vida cotidiana, la verdad ya serás con la cobija. Ya, mostrando. Porque definitivamente es demasiado cansado. Ya, claro, clavando el pico al final del día. Sí, porque es demasiado, los muchachos te, te cansan, te cansan. Ok. Y pues tienes ocho grupos, dijiste, cinco grupos, ocho grupos, cinco grupos, cinco grupos de treinta y seis alumnos. Cinco grupos, tres alumnos cada uno, pues estamos hablando de ciento ochenta alumnos que le estás diariamente dando plaz y te salen los nombres de todos. No. Solamente de los tremendos y de los aplicados. No, me imagino que eso pasa, ¿no? Porque dices, ciento ochenta alumnos tengo que ver diariamente o semanalmente. Entonces, ahí está la curva normal y los que están hasta, hasta el extremo son los realmente que te den esos nombres, ¿no? Los más inteligentes, ya vamos a decir, los más problemáticos o, sí, más problemáticos o, no debería ser más burros, pero no necesariamente son los más burros. No, porque si no, no sé, ¿a qué quieres? Ah, sí. Los que están en medio, pues ya, este. Sí, o sea, sí, sí te acuerdas de ellos, pero no es tan común. Sí. Porque han llegado mis alumnos y me han dicho, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. ¿Quién es el apellido? Porque me los aprendo por apellido, no me los aprendo por... Por la lista. Claro. Por ejemplo, tengo una alumna del primero, que es mi grupo asesorado, el primero F, que ya me perdí el nombre, el apellido, Lee. Ok. Lee, ya, o sea, o mesa, ya me los aprendí porque son alumnos que están contigo, que están, ¿qué se lo ofrece, profe, qué le traigo? No es que sean barreros, una cosa es que sean más barreros. Todo lo que dijiste suena como que son los más barreros. No, fíjate que no, son alumnos que ya tuve, por ejemplo, a sus hermanos. Ah, ok. O que, por ejemplo, están al pendiente, profe, ¿se siente mal? Eso es barbero. No. No, es... Profe, hice la tarea, profe, no nos ha pedido la tarea que dejó la semana pasada, eso es ser barbero. No. Profe, aquí está su manzana y su regalo, su taza, su lo que sea, eso es ser barbero. Todo lo que estás diciendo, todo... No, en esta época sí, pero ahorita no, porque es raro. Es el I, es al I, o es niña o niño, y mesa, también, barberísimo, o sea, si los ven en su salón, por favor, son los barreros. No, son muy buenos niños. ¿Y qué clase haces? Dibujo técnico. Ok. Es que es tecnología, estoy... Entonces estás aplicando diseño. Sí, literal, literalmente estoy... Pero, pero, son los que tienen la T, ¿no? Sí, la regla T. La regla T. Se llama regla T. Ok. Y yo como decir... Escuadras. La T, dije yo. Sí, nada más. Ah, perdón, la regla T, sí. Y cómo se llama su... Estilógrafo. Estilógrafo, exactamente. Como puedes ver, yo no tomé nada de eso nunca, nada más estoy platicando de gente de que conozco. Pero sí, es muy padre, es muy bonito, porque lo que estudié, realmente lo estoy proyectando. Y, y, ¿pero estás de acuerdo que jubilarte a los 55 años contra el resto de la población que si nos va bien nos vamos a cumplir a los 65 años, son 10 años de diferencia que no tiene ninguna sola razón lógica por existir más que estar sindicalizada, ¿no? Sí, sí. Y entonces, aunque yo, yo a los 65 años y tú vas a tener 32 años trabajando, no puedo tener 42 años trabajando, aunque por ley son 30 años o 1,800 semanas o lo que sea. Y esas 1,800 semanas yo las junto a los 50 y tantos años, ¿no? O sea, y eso que me he salido y he emprendido y no estoy, este, eh... Pagando. Pagando los, 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 los... Las semanas. Las semanas, exactamente. Entonces, seguramente alguien que desde los 16 estás trabajando, seguramente... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo un compañero que ya tiene los 55, ya tiene los 30 años de servicio. No tiene los 55 años, pero ya se quiere jubilar. Entonces, ya metió demanda, está el proceso de demanda porque, pues, ya está... Ya te di 30 años, gobierno, o sea, ya, o sea... Sí, sí, sí. Si tú cambiaste, ese es tu problema. Sí. Estupendo. 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 Entonces, pues, ya... ¿Hueles? Sí. ¿Qué quieres? Entonces, sí. Aparte, tienes las porras así de maestro también. Pues, sí, así estamos... O sea, varios compañeros ya metieron demanda, te digo, y, pues, están viendo eso para poder... Ah. Porque ellos empezaron, dijo... ¿Y qué pasa con las personas que tienen doble plaza? Que sí. No, 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 o sea, pues, así, pero yo he escuchado a personas que tienen doble plaza como maestros y son... Y aparte, los maestros van subiendo el sueldo conforme va pasando el tiempo con la edad, ¿no? No, no es de... Por ejemplo, en este caso, si van, si siguen estudiando, entonces le siguen pasando más y tienen que hacer un examen. No es nada más de que, ah, ya estudié, ya, qué bonita... No. Sí. O sea, estudia... Ya, pero que pusiera y ya... Sí, sí, sí. Este, entonces, no es, no es así. Automático. No, no es automático. Tienes que hacer un examen, ese examen, este, ya es, es con carrera magisterial. Carrera magisterial es eso. Entonces, estudias, haces un examen y si pasas, te sube... A la siguiente nivel, también, a la categoría, confía. Categoría, ahí en la A, creo que a las... A las... A doble prima. Sí, sí. A las cuatro de las tines. Sí. Todo eso va acumulando más económicamente. Sí, sí, sí. Y por eso ganas más. Y aparte, el, el... Por ejemplo, ¿a qué edad vas a trabajar tú? Yo a los 24. Entonces, a los 24 años ya es a 97, ¿no? Y esto es por pura lógica. No, no estás explicando tu edad, nada. Pero, eh... No, a ti no aplica lo de antes del 97 y después del 97. No, porque llegué a... Llegué así como que... Así, como, como pasé en la secundaria. Sí. Así. Raya, 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 raya. Llegué así, así. Entonces, este... Como van a pasar tus 180 alumnos, así. Así, que va a ir. No, exacto. Lo que pasó es que, este... Es dependiendo. No... Eh... No, no, no. Ya, no, si no podemos hablar de esto, no podemos hablar de esto. Este, aquí. No, no, no. No quiero tener una idea ahorita. No, es que se me parece bien. Ay, ¿qué estábamos diciendo? De la... De la... De la... De la... De la ley del 97. Ah, ok. Llegué muy apenitas. Porque... Muy grande. Exactamente, exactamente en ese año, empezaron a firmar. Si nos íbamos por el décimo transitorio o nos íbamos por el bono. Mmm. Entonces, ese año ya a mí me tocó. Entonces, como yo no firmé nada, yo le voy por el décimo transitorio. Y el décimo transitorio es el del 80% de tus últimos cinco años. Así es. Ok. No, es el que te da, el que te da tu pensión cada mes. Ok. ¿Y el otro qué va a ser? El otro es el bono, el bono que juntas todas las semanas, como se puede decir, y es lo que te da. Te la da de golpe. De golpe. Ya tú decides si pones negocios, si te vas de viaje, si comes o no comes, o sea, es tu progreso. Ok. Y la cantidad que te da en el mes es el 100% de lo que estás ganando en el momento que te da. No. Debajo de... ¿Al 80? ¿Al 80? Entonces, como en la... Antes de 97. Ok. Que es como me va. Que va a tocar a ti. Que va a tocar a mí. Ah, eso es súper bien, ¿no? Pues sí. ¿Y la parte de la cual se le da? Sí. Sí, se la puede ganar a mi hija. No, pues ahí está. ¿Qué es la pensión? Sí, sí, sí. ¿Qué es la pensión? En cuanto yo fallezca, te pasa a mi niña. A mi niña de 18 años. A tu niña de 18 años ahorita. Es el momento mínimo, después de la... Ya cuando te jubiles va a tener ya hijos. Primeramente los esperemos porque ya estas generaciones ya no tienen reír. Exactamente. Bueno, a lo mejor son como yo. Porque tuve a mi hija a los 38. Entonces, este... Digo, da mi a un nieto. Da mi a un nieto, nada más. Pero estoy muy cansada. Ya dijiste que los niños te han chupado la juventud y las ganas de... Pero ver a mi nieto sería... Otra vez. Otra cosa, completamente. Sí, completamente. Imagínate, una criatura de mi niña, pues... Sí. Ahora sí que sería lo máximo. Ya, ya te viste, entonces... Ya la vi. Abuela. Ya la vi, abuela. Sí, pero ahorita no. Sí. No, no, no. No, no, no. En unos 10 años más. 10, 15 años más ya que se avienta. Así es. Y bueno, perdón, aquí me adentré ahí a los tejes y manejes de la docencia, pero hace un par de meses, te invité aquí y me dijiste sí. De hecho, te encontré aquí en el barco, ¿no? En la fila del cajero, te íbamos a hacer un depósito ahí. Así es. Y te comenté de esto, me dijiste, claro, que sí, sí, viniste aquí, hicimos hace tiempo una reunión con los de la secundaria. Así es. Y me dijiste... ¿Mandaste a alguien más en la invitación? Me dijiste, no me has mandado la invitación. Y te dije, por supuesto que sí te la mandé, eso es lo que pasa y quiero regañarte en frente de la cámara por tener... varios perfiles de Facebook. Yo tengo uno que se llama Silvia Aide y otro que dice Neferpiti, quién sabe qué, y otro que dice Princesa Maestra Secundaria No sé qué. Y otro que dice Dibujo Técnico Forever. Ya no sabía cuándo mandarte. Te mandé a uno y no era ese el que usas actualmente. Lo que pasa es que me hackearon. Me hackearon mis dos Cosama Facebook anteriores con mi nombre, me hackearon. Sí, sí, trabaja ese gobierno. Tuve que hacer uno así como que, entre que, camuflaqueado. Sí. Bueno, entonces, exactamente, le salí y esa mesa, ahí están de barberos, pero bateándose. Y cuando te dije, ya esta vez ya tuve un recuerdo, y me dijiste, ¿quiero hacer? Galletas. Galletas. No sé hacer galletas, que hacer galletas. Busqué ciertas recetas, te mandé y elegiste unas de avena con mantequilla, este, morena, ¿no? Así es. La mantequilla, para los que observan, que dentro de las tres personas soy yo, es mantequilla, la pones al fuego unos minutos, le vas dando vuelta hasta que haya un programa y la pones ahí. Y eso es la mantequilla morena. Muy bien. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? ¿Hace? Eso. Vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar son, una taza de mantequilla sin sal dorada y debatida, una taza de azúcar morena, dos huevos, una cucharadita de extracto de avenida, una taza y media de harina, dos tazas de grano de avena, una cucharadita de ricamonato de sodio, una cucharadita de sal. Opcional, una taza de mezcla de chocolate blanco, arándano deshidratado. Para la receta de las galletas de avena, lo que vamos a utilizar son dos bowls. En un bowl vamos a poner harina, avena, bicarbonato y sal. ¿Los puedes, por favor? Y eso lo mezclamos con un globo. Y en el otro bowl lo que vamos a hacer es la mantequilla que habíamos puesto en el calor para que se hiciera de un color amar para que se dorara. Esto sí, exactamente con eso lo vas mezclando. Y cualquier cosa, o sea, no mucho. De aquí, aparte de la mantequilla, vamos a poner el azúcar, los dos huevos y la vainilla. Eso ya está, si quieres. ¿Ya? Y con un globo vamos a mezclar nada más todo. Esta receta de las galletas es súper, súper fácil. Si te das cuenta aquí ya se integró todo, ya se cremó. Cuando pase esto, porque ya está integrado todo, lo que vamos a hacer es echar los ingredientes secos junto con los líquidos. ¿Sí? Y para trabajar vamos poniendo esto acá al lado. Y aquí viene la parte, ¿no? Esta sí que es dejanquita, que vamos a moverla. Con una espátula simplemente vamos a empezar a integrar los ingredientes secos con los líquidos. Y cuando esté a punto de integrarse todo, con Silvia lo que, cuando mandé la receta, hay una parte que dice opcional poner una mezcla, ¿no? Entonces, ¿tú qué pediste de la mezcla? Arándano. Arándano. Sí, chocolate. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a dividir esta masa en dos. Una que va a irse con los arándanos y otra que va a ser mezclada con el chocolate blanco. Entonces, déjame, le voy poniendo aquí una mitad de la... Ahí está, la mitad. Y ahora le vamos a poner arándanos y a otra chocolate blanco. ¡Qué rico! Y ya después vamos a degustar todo para que digamos cuál salió más rico. Nada, no es cierto para este. Según me quedo, van a estar deliciosos. Esto, hacer la mezcla con la espátula nos permite que no se sobremezcle la masa. Ok. Que es algo que nos importa, ¿no? Ajá. Y no sé si quieras darle guata aquí por... Sí. 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 Y literal ya terminamos la mezcla de las galletas, ¿eh? O sea, esto... Quédate, tardaste más en explicarme qué es lo que hacías en tu trabajo que lo que tardamos en... En mezclar con la espátula. En mezclar las galletas, sí. O sea, cuando me pediste... Ahora sí que voy a poder hacer galletas en Navidad. Justo para Navidad, de aquí, yo creo que si las pones a congelar... No, no es cierto. Y... 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 Exacto, exacto. Y bueno, así es como... Como debería quedar. Esto lo hiciste perfecto. Estas mezclas las ponemos 20 minutos en el... En el refrigerador. Para que se fríe y después las sacamos. Perfecto. Una vez que hayan pasado los 20 minutos de la masa en el refrigerador, lo que vamos a sacar es... Vamos a hacer bolitas. Aquí. Vamos a agarrar un puño. Y... Y... Vas a hacer una bolita... Sí, exacto. Más o menos de ese tamaño. Y la vas a poner... A la boca. A la boca. 40 años, ¿cierto? 40 años, ¿cierto? 40 años, ¿cierto? Sí. Con lo que hay así las galletas... Ya las ponemos en el horno. Ok. Este, no sé si puede salir, ¿no? Sí. Ya se enfriaron las galletas, las dejamos un poco. Como ven, salen dos, las de chocolate blanco y las de arándano. Vamos a probarlas todas, huele delicioso. Ah, sí. ¿Con cuál quieres empezar? Con las de arándano. Vale. Entonces, salud. Salud. Con el cafecito. Sí. Bueno, tengo un tono de café, ¿no? Pero... Bueno, con un té. ¿Qué delicia? Perdón, mi amor. Ya se hace galletas. Sí, ya se hace galletas. Y, aparte, justo de arándano para Navidad, ¿no? Así es. Y vamos con la de chocolate. Vamos con la de chocolate. Mmm. 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 Le da un toque bien rico con la de chocolate. Mmm. 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 Iba a decir que la chocolate me gustaba más, pero la verdad no sé. Ni fuera de cualquier, como dice, ¿no? Mmm. Las dos son riquísimas. Muy buenas. Qué buena idea tuviste de hacer esto de galletas. ¿Te gustaron? Sí, me encantó. ¿Se te hizo así? Sí. ¿Vas a mirar para hacer después? Sí. Eso. Y te voy a invitar. Eso, perfectamente. Ya voy a ver el coach y saludarlo. Claro que sí. Y yo voy a hacer mi prueba. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y algunas galletas para que te desee la casa. Claro que sí. Eh. Y quería agradecerte por todo esto que vivimos en una, sobre todo en la secundaria, de todas esas idas a jugar, el regreso, bueno, en la prepa también estabas, pero en la secundaria estábamos juntos, del regreso, de las carnes asadas, de las juntadas en tu casa para ver videos de juegos y ver Little Giants y pues sí, con todo, todo. No, y la verdad estoy súper, súper agradecida porque me abriste tu casa y más que nada porque aprendí a hacer galletas contigo. Eso, qué bueno, ¿no? Y aparte pues la amistad después de 30 años. 30, 30 años más o menos. Sí. Sí, más, un poquito más. Sí, unos 22. Digo así menos. Porque pues empezamos a las 12 años, ¿no? Entonces pues ya tenemos 44. No, no. Bueno, yo, yo. Ya estamos, este, ya estoy en 43 todavía. Bueno, estamos en el rango. Entonces pues sí, ya 42 años, 42. 32. 31. 31 años de conocernos. De conocernos. Qué rápido. Con las cosas, ¿no? Sí, tantas vivencias. Y lo que falta. Claro que sí. Y después, ya, ya me voy enterando cómo, cómo resulta tu retiro del, del, del aula. Del aula. Y, 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 y lo que siga que, que vas a hacer. Seguro va a ser una maravilla. De abuela. Ay, sí, ojalá. Por el primer adiós. Pues yo le deseaba tanto a una niña y se me cumplió. Esperamos que más adelante se me cumpla ser abuela, ¿verdad? No, ahorita. Pero no, no tienes preferencia. No, lo que sea. Ok, perfecto. Lo que sea. Porque eso es nada más darle puro amor y ya. Exactamente. Porque ahogate que nos abuelos echamos a perder los hijos. Exacto. Sí, justo eso. Y lo vi, lo veo y lo he vivido con mi hija, con mis papás. Yo lo he vivido con mi hija, con mi mamá. Y con, conmigo, con mi hermano, que era súper estricta y con mi hija, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ella dice el cielo y no se lo dan porque no se puede dar, pero se lo darían. Y sabes que lo agradezco muchísimo porque es un escáter también para mi hija y esa confianza y ese cariño que tiene. ¿Qué más, qué más podemos pedir a Dios de que tengamos en nuestros padres todavía y que Dios nos cuida a nuestros hijos? Sí, claro. Gracias. A ti. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado viendo el video. Síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias. A ti. Esto fue Postes y Compas. La receta va a estar en la descripción del video. Esto fue Postes y Compas. Muchísimas gracias.